El día 11 de mayo se realizó la conmemoración del Día Nacional del Teatro, iniciando con una murga en la Plaza de Maipú, donde se reunieron vecinos de todos los sectores para disfrutar de un agradable momento de arte chileno gratuito. Es súper bueno que se genere esta nueva iniciativa, sobre todo con la parte cultural, que es lo que más nos falta en la comuna. Entonces es bonito para todos, en general, tanto como a los viejitos como para los jóvenes. Excelente idea de que inviten a la gente a apreciar este tipo de eventos. Es una instancia para las personas que nos gusta el arte de aprovechar todas estas instancias que más encima son gratuitas. Una de las actividades que llamó la atención fue la alegre batucada de malabaristas que tuvieron en la plaza, como una manera de motivar a la comunidad a ser parte de los espectáculos escénicos que se realizarán en la comuna con el fin de abrir espacios de desarrollo social. ¡Invitamos a todos a que pasen al teatro a ver la ciudad, Sinti! ¡No se lo pueden perder! El evento continuó con cerca de 400 personas que llegaron al Teatro Municipal de Maipú, dando inicio al programa Teatro en tu Parque, actividad que se realizará entre los meses de mayo y junio con cerca de 8 obras de teatro en diferentes puntos de la comunidad. Lo que busca de alguna manera es acercar el arte y la cultura a nuestro vecino, llevarlo al espacio público, logrando también que la gente se apodere al espacio público, recuperar ese espacio, además particularmente porque en esta gestión de nuestro alcalde que está en Vitori, hemos construido cerca de 6 o 7 parques, hemos recuperado otros que no estaban en buenas condiciones y hoy día creemos que haya un escenario interesante, importante para poder acercarse a ellos y disfrutar en un parque precioso, en un buen entorno y una buena obra de teatro. Una municipalidad nos convoque el Día del Teatro, habla muy bien del municipio, habla muy bien de la gente que vive en este lugar, que hayan elegido este alcalde que apoya el teatro y el arte. El programa abrió con la obra La Ciudad Sin Tí, puesta en escena creada por el fallecido escritor Pedro Lemebel, que hace un reconocimiento de hechos actuales y sensibles como la infancia, discriminación y machismo, marcando así un sello de la entidad chilena y la cultura que se pretende difundir de una manera más dinámica y cercana a los maipusinos. Una obra necesaria que habla justamente de la contingencia, de lo que está pasando, de esta crisis institucional, esta crisis política de nuestro país, de cómo también el pueblo se ha tomado un poco el poder en las manos, que ahora dice las cosas, dice lo que piensa, pero además de una manera muy poética. Fue así como el público asistente disfrutó de la obra, manifestando su interés por las gestiones culturales que realiza el municipio para fomentar el arte en diferentes barrios de Maipú y crear más momentos de distracción familiar. Me parece excelente que se traiga cultura acá en la comuna, que traigan obras de teatro, especialmente para todos, y gratuito más encima. Para todo aquel que quiere venir, aprovechar esta instancia que son gratuitas. Y, por ejemplo, yo estoy a cargo de un grupo de teatro en un colegio de Maipú y vengo con mis alumnos para mostrarles un poco más del teatro. Me ve fantástico que lo tengamos aquí a la mano en Maipú, o sea, no hay que ir allá al barrio Vallavista o a otros sectores donde hay también movimiento, sobre todo hoy día había hartas actividades por el Día Nacional del Teatro y que lo tengamos acá mucho mejor para nosotros. Recuerden que Teatro en tu Parque se realizará entre los meses de mayo y junio en diferentes barrios de Maipú, entre los que destacamos Peter Pan, la magia de volar, en el barrio Tres Ponientes y con pecados concebidas en Barrio Sol Poniente. Para más información ingrese a maipú.cl y en Facebook a Cultura en Maipú. Gracias.